Hola buenas queridos amigas, soy Fiori y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Zinomi Y vamos a continuar, el otro día lo hicimos con la segunda medalla de clan al 1 Y estamos en el pueblo Teinei, donde tenemos que ver al completo y ver que tenemos que hacer Así que lo habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, donde lo dejamos y vamos a continuar, vamos a continuar ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Tengo que ver cosas, ¿no? todavía No recuerdo muy bien dónde era Me intenta poder encontrar los mejores elementos del bosque Kami, ¿en qué puedo ayudarte a comprar? Vale, aquí unas vallas, ¿qué momento no queremos? Esta zona está vista, creo que hemos visto todo prácticamente ¿Verdad? ¿Contigo ya hablé? Sí, con esto ya hablamos Así recuerdo un poco que hicimos otro día, pero creo que tenemos que ir por la derecha ahora Hola, el bosque Kami crecen muchas setas, esto es un ambiente típico Si consigues algunas podrás ganarte un dinerillo ¿Esta casa están vistas? El único que hay que estar repleto de Pokémon tipo planta y bicho Te vendría bien a aprender esa técnica, yo la tengo bien memorizada Y me sé a golpear, vale, con lo cual aquí no habíamos venido Golpear y habrá que metérselo a alguien, yo creo Que puede estar bastante bien Más casas, aquí en el casas Esto es una casa, ¿qué dices tú? ¿Qué quieres hacer? ¡Socorro! Vale, esta parte de abajo está toda vista Correcto Me tengo que ir hacia Hacia el bosque Aquí está Bajamos, salimos y lo metemos en el bosque Kami Ok Vale, ahora, MT Golpe aéreo ¿Se puede usar de alguien? No puede nadie Necesitamos un par de Pokémon más ¿Es aquí más Pokémon regionales? Los buscaremos, ¿eh? ¡Sino! Mira, Hercross Un Caterpie, el Pokémon gusano Usa las ventosas de sus pies para trepar Fascinante Me pregunto si podría copiar sus características de alguna forma ¡Ey! ¿Lleva así todo el tiempo? Estaba haciendo algo de investigación He detectado grandes picos de chacra en este bosque ¿Hay alguien extraño rodando por esta zona? Solo me he cruzado con un par de entrenadores Deberíamos explorar al bosque a fondo No permitiré que dañe en este ecosistema ¿Cómo es posible que no haya visto esta amenaza? ¿Me estaré oxidando? Vale Tenemos que ver el bosque al completo entonces Soy prrrr, una Scorpio No me he dado ni cuenta de que estaba hasta aquí Fandune Vale, tenemos un fantasma Tenemos un fantasma Fantasma Es planta fantasma, ¿no? Sí Es planta fantasma Hitwick Igual Fantasma fuego Me ha quitado bastante Pero casi, casi cae Ahí, está en el 3 Vamos subiendo Raya burbuja Mejor que pistola agua, ¿no? Sí 100% mejor Ok Prosigamos Ni la he visto que estaba ahí escondida Vale, el bosque Interesante Es raro Pasando por el bosque La, la, la Lantre Que había un Uh, una, uh Úsula Palpitó a 100% Si lo lojas A tu casa Psicorrayo Es mejor que confusión Sí Vale, no está mal de ataque ese El dozer, ¿eh? Protección no quiero A tu casa Aquí tenemos corte ya ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? He hecho corte y me ha parecido como un pokémon Que me ha estado transportado hasta aquí Eh, por cierto Quiero curar de nuevo Están los pokémon de Pochen Vamos a curar Y tenemos que hacernos toda la parte del bosque Para, para ver qué pasa Prácticamente Me he quedado ahí un poco Pensativo Vale, la cuestión es Eh, necesitamos más pokémon regionales De otros tipos Tengo plantas Eh, si no es por Grimer Tampoco tengo mucha variedad Y creo ¿Por qué me ha aparecido ahí? Me ha aparecido No puedo No puedo cortar No puedo usar Claro, es lo que me estaba quedando antes Un poco Te has tocado No puedo usar corte en eso Porque me hace el cambio este raro Vale O sea, no me va a dejar Transportar mis pokémon Con lo cual no me deja cortar Directamente tengo que meterle por rutas raras Iggy buff Si no enojas O no va a hacer A tu casa Pero, si corra yo 100% A tu casa Bien, gracias, amigo Vale Vale, pues vamos a ver Que por aquí Objetillo Super poción Vale, por aquí me puedo tirar Y es por ahí por donde no puedo ir Vale, pues tenemos un bosque bastante Picolín Eh, vale Tenemos un bicho tal cual Scratch Es mi pismo Uy, perdón Vale Un poquito de rodafuego No te golpes Vaya Grima Tus barracas Vaya Vaya Qué raro Me lo es mal Madre mía, chaval Tus barracas de nuevo A... No lo mata Baja velocidad Deseo A tu casa Vale Y Scragge sube Necesito que Scragge evolucione Ya digo Tenemos un bosque raro Raro Largo Y... Piedra hoja Y como enrevesado Hola ¡Qué momento! ¡Cómo se me ocurre! ¿Qué pasa? ¿Ya está? O sea, este señor De esta casa Aquí apartada del bosque ¿Para solo decirme eso? ¿En serio? Vale Eh... No voy a cortar ahí Evidentemente Necesito saber Si hay algún Pokémon nuevo Sé que hay Sé que hay por ahí Sé que hay dos o tres regionales Y por cierto Me habéis dicho en los comentarios Que lo voy a hacer Eh... Que haga misiones Misiones secundares ¿Vale? Porque me ha dado un Eevee Y sé que hay una evolución de Eevee rara Sé que hay una evolución de Eevee rara Y hay que... Y hay que hacerla Así que... Tenemos que hacer misiones En cuanto nos hagamos esta zona Y volvamos a... A casa Con hoja Vamos a mirar Que misiones secundarias hay por ahí Pediremos misiones Y dejaremos Porque sé que hay cosillas Eh... MT Es ataque Están cosas guapas Oh Vale Ahora tengo que bajar ahí De hecho voy a bajar ya Antes de que se me olvide Una MT Y de vuelta Importante Eh... Y de vuelta es importante Vuela MT Vale Ni nada Vamos a ver quién puede aprender MT Eh... Y de vuelta Nadie ¿Verdad? Ni digan Hoja mágica se queda Desarrollo de la Dora Es que está muy bien todo Tío Está muy bien todo Está muy bien todo Golpehéroe que pena Que no puede aprender a nadie Macho A ver a ver Vale ¿Por qué? ¿Por qué podemos haber venido antes? ¡Tilgetune! Hay que tirar de... Joder De rica Marocas Vale Si nos falla Perfecto Me lanza es que es un poco cacas Vale Eh... Por aquí me he tirado Tal Con lo cual no debería haberme tirado Y ahora toque por la izquierda otra vez Estoy puti a ver repelentes ya Joder Es que no puedo cruzar por ningún sitio Estoy puti a ver repelentes Porque veo que no hay No hay ningún Pokémon regional En esta zona Con lo cual no me lo voy a sacar nada ¿Setas? Me he acabado de dar cuenta Lo de las setas Hay que ir tirando Vale Y es por aquí Que he dicho antes No, mejor No sé qué tal Pues justo era Por aquí esta zona El final Y he decidido ir a poner a meter Vale Guapo Sube el poción Las tuyas se las quemaron un montón Nada No queremos estos bichos Vale Ya está Genioso Y aquí no hay mucho más que ver Vale Una poti Estaba claro que va a haber algo ahí Y a ver que nos cuentan Veis el árbol, eh Floruto Desde aquí emana la fuente de chakra Que estaba detectando ¿Habéis visto algo raro en el bosque, Kami? Mis Pokémon y yo Nos hemos cruzado con unos Whopper traviesos ¿Ha sido eso? ¡Ahí está! ¿Es un Whopper? ¡Ah, vale! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Esto es muy interesante Podría ser Floruto, vamos a entrar ¿Qué es el que te esconderá este árbol? ¿Es el Whopper? Pues quiero al Whopper ese Porque creo que son los Whopper rarunos Se pide a milagro Daselo Dale, la hace milagro Afrozen Vale, lo demás no tengo nada Piedra hoja No vale Piedra truero tampoco Hielba única Hielba única Piedra dura Es que ahora que tiene algo de No Pues es para verse a Griever A lo mejor Es que es el único Es que es el único que tiene Ah, ya Flecha Verosa No, no Entonces nada Vale Pues vamos para allá Importante haber encontrado La semilla milagro esa Muy importante Estoy un poco oscuro aquí Estoy aquí Escondido Tu, 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 tu Ahí Vale Vamos para adentro Fascinante El árbol tiene cavidad De ser una natural O algún Pokémon Habrá creado esa estructura Parece haber algún tipo de mecanismo Tenemos que investigar Estar por la fondo Será cierta mi teoría ¡Ajá! Parece que ha activado algo Tomas tus kunais Podrá ser de utilidad ¿Qué dice, chaval? Pueden hacerlo Pusando la tecla M Este boss que me deja sorprender ¡Hostias! Pues no tengo ninguna tecla asignada A la M ¿Cómo? Vale, parece bastante interesante Esto Vale, el tema es Eso ¿Qué? Ahí está Que estoy aquí ayudándole Pero, hostias Hay muchas cosas que ver aquí, ¿eh? Vale, hemos ido para abajo Seguimos viendo para abajo Y luego vemos el para arriba A ver qué hay Hay un Coaxial ¿No? Polo de brillo Vale Pokémon ¡Hostia! ¡Otro de planta! ¡De tierra! ¿Se puede capturar? ¡Ah! ¡Fuck! Vale, vale, vale Se puede capturar, tío Vamos con el ligano Eh, pues, burbuja Vale, pues quiero ese Quaxel en mi equipo, tío Puede ser En la copa de la... Vale, vale, tengo que subir arriba, entonces Eh... Hay que pillar a ese Quaxel, como sea Hay que pillar a ese... Me mola un montón la mecánica de lo del Kunai Me lo debería de poner A ver, dame un segundo Que me lo voy a poner en el mando ¿Qué tecla me falta? Pues lo puedo poner, por ejemplo Vale, aquí M, perfecto Vale, ahí está Ya lo tengo asignado Vale Pues... Me mola bastante la movida esta, lo tonto El Kunai me parece una mecánica Bastante guapa, jo, encima el movimiento y tal Qué chulo Qué chulo, qué chulo, ahí va Qué chulo, Cachilulo ¿Y esto? La pérdida de un objeto Eh... ¿Qué es la letra de esa? ¿Escitarás? Sí ¿Qué letra es esa? La pérdida de un objeto No sé qué Si posees estabilidad La pérdida de un objeto Nos... Exitarás Evitarás La pérdida de un objeto Evitarás Si posees estabilidad La pérdida de un objeto Vale O sea, la pérdida de un objeto Evitarás Si tienes estabilidad La pérdida de un objeto No tengo ni papa Lo que me voy a quede decir, chaval No tengo ni nada lo que quería decir ¿Cómo puedo lanzar Kunai's? Atravejando paredes Vale, por la parte de abajo está vista Bueno, esta parte no Vale, hay que pillar eso ¿Otro? Tijera X Ostias Esto ya es otra cosa Esto ya es para las mayores Me gusta muchísimo eso, eh No puedo de nadie, tío Ah, calla Salid Vale ¿Qué hago, tío? Vale Vamos a lo mismo No puedo capturar estos Se pueden capturar Vale, hay que hacer algo con ellos Eh, ciruelojas Estoy durmiendo, claro Son... Son planta tierra O son solo tierra No lo sé Tiene pinta de ser planta tierra Pero bueno, me los voy a... Me los tengo que agenciar de alguna manera Me los tengo que agenciar de alguna manera A esos bichos Vale, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Vale, creo que la parte de abajo está vista al completo Y hay que ir arriba Vale, falta uno Pues no Oh, está arriba No, falta uno Falta uno Vale, pues sigo mirando la parte de abajo Esta parte lo he visto ya, ¿no? Esta parte es la que hemos venido Con este de aquí Y que no hay mucho más que ver Correcto Con lo cual esta parte está hecha Falta descubrir más por esta zona Al medio a lo mejor Surfando no se va a poder surfear Ahí abajo Quiero pintar Aquí abajo no he ido, yo creo Yo creo que aquí no he ido Correcto Pinta alba Y aquí está el tercero de ellos Vale Pues perita Pa, pa, pa Cirolojas Falló Vaya ¿Por qué he fallado dos? ¿Por qué he fallado tanto? Perfectivo Perfectivo ¿Pero pintas eso de que es tierra Tierra planta? Pero bueno, me lo he llevado igualmente Vale, pues ya está hecho lo de arriba Ya está Y ahora sí que puedo salir por arriba de nuevo O tengo que darme toda la vuelta otra vez ¿Puedo hacerla, no? No Tengo que darme toda la vuelta Va a estar Esto no es lo que es Si lo sabéis La pérdida de un objeto evitarás Si posees esta habilidad No sé qué significa Ni qué hay que hacer aquí O sea, no tengo ni Pajar la idea Ya digo Si sabéis algo Me lo comunicáis ¿Es por aquí? No Es como que tengo que Tengo que entrar para que se active esa otra vez Y pueda salir Vale, ahora sí que sí Para arriba Los tres hechos Y O sea, Floruto Con que estos Cuasi son los Kodama que habitan en el bosque Qué gran sinergía Están usando los árboles como sus nervios Pueden sentir todo lo que está pasando A través de sus raíces Son el espíritu del bosque Kami No lo necesitan aquí Floruto Este lugar ha encontrado la forma de protegerse por sí solo Deberías hablar con el anciano de Poloteiné ¿Otra vez lo mismo? ¿O es que ha hablado antes ya con él? Vale, pues Tengo que hablar con el anciano Con lo cual esto ya está hecho La misión de los Quagsair Pero necesito pillar uno ¿Dónde puedo pillar uno? ¿Pescando? A lo mejor pescando Voy a probar, eh Hay unas pequeñas zonas de agua Aquí ¿No puedo pescar? Te he asignado la caña, ¿no? La caña Vale, no puedo pescar Pues quiero saber Dónde pillar a Un Quagsair, tío Me gustaría pillar un Un Whopper Quagsair Pero lo suyo es que salgan aquí Lo suyo es que salgan aquí En algún sitio de estos ¿O es complicado que salga? ¿O cómo va la vaina esta? Lo suyo es que salgan con ratio Con un gran ratio por aquí Por esta zona de cerca del bosque Del árbol No me sale, no me sale No me sale, macho Bueno, de todas maneras lo buscaré Lo quiero, o sea, lo quiere mi equipo Necesito un Otro regional Aunque sea más planta Pues más planta, me da lo mismo Pero necesitamos Ese bicho Y tenemos que hacer la misión de Libby también Para evolucionarlo No sé cómo se evoluciona A la forma regional Pero sé que hay una forma regional De Libby Vale, pues no me sale No me sale, así que vámonos Seta grande Vámonos directamente Hacia Hacia Al pueblo Me podría pegar con Con Scrave, la verdad Y ahora aparece Buscaré Buscaré las PBS Es donde Dónde aparece este bicho Porque veis aquí A lo mejor podría capturar Pero no Vale Eh, anciano ¿Quién es el anciano? ¿Quién es el anciano? ¿Quién es el anciano? Aquí tengo que hacer Eh Tengo que hacer ofrendas ahí ¿Tú? ¿En qué caso está el anciano? Esto ya hablamos con él, sí ¿Tú? No Eh, será esta, claro Anciano Ahí está Entiendo Entiendo Has descubierto que el bosque Kami Se autoprotege Eso ya lo sabíamos ¿No has encontrado A la persona extraña Que ronda el bosque? Nada ¿Cómo es posible? Había una persona muy rara Acercándose a todos los Pokémon Mi mujer lo vio Deberías haber visto La cara de perversión que ponía Permiso He terminado con mi investigación Esos quacks Irán resultando ser muy amigables Pero tú ya les has ¡Es él! ¿Cómo lo sabía? El hombre pervertido de los bichos Eh Señora, aquí ha habido un malentendido Solo estaba estudiando la fauna Mi clan siempre ha desarrollado La pasión para hacer los bichos Y la investigación ¡Para eso de mi casa ahora mismo! No quiero volver a deberlo Para este pueblo ¡Degenerado! Poniendo a su clan como excusa Cariño Si el señor parecía firme En lo que decía Quizás malinterpretaste Lo que viste Lamento malentendido Y fue manera con hoja Que fue una falsa alarma Vale Pues misión completada Entonces ya Eh Olvidadlo No dirás nada Esta misión nunca sucedió Podrás retarme Para conseguir la medalla A Burame ¡A por ellos! ¿Qué le ha sido eso? No ha sonado muy lejos Esa voz ¿Qué le pasa a Tipa? ¿No va a dejar de seguir eso? ¿Qué? De esta no escapáis Vamos Gure Que no huyan Si no ¿Qué hace aquí? Vamos Se dirige a Ruta 6 Eh Vamos Sí Todavía tengo tiempo Vamos a ir Me quedo con la cosa Del Whopper y el Quaxir ¿Vale? Lo miraré En caso de que tal Volveré a por él ¡Hostias! ¡Ago mística! Ni la había visto ¿Por qué no había visto Esos objetos yo antes? Al Ligan Ahí está ¡No se esconde! ¡Venga! ¡Les embucha! No puedo decírtelo No podemos hablar de eso Cobarde Especialidad por él Lo encontraré Si perseguís a tu entrenador Más os tumbaré ¿Es así de broma o qué? ¿Te crees que puedes Contra todos nosotros? ¡Ah! Vas a morder en polvo Chulita ¡Feluto! Vamos a dar una buena tunda ¿Doble? Vale Estoy jodido Bueno, no estoy jodido Si corraigo aquí Roda fuego también ¿Vale? Por si acaso Bien, Scrabby Onda vacío Roda fuego ¿Vale? Onda vacío Roda fuego Bien ¡Uh! Onda vacío Vamos a ver a nadie más Vale Ya estamos con las lianas estas, tío Eeeh Ciclo en hojas No olvido de no No sé lo que pone No sé por qué se juegan estas cosas No sé No sé qué pone Ciclo en hojas Más rotas No sé si he fallado algo Me falla ciclo en hojas Ahora no falla Y te mueres Vale No sé qué dice ¡Oh, no! Esto pinta mal ¡Heu que los detenlos! Toma Profesor, ¿qué significa esto? ¿Por qué me seguís aquí, Fuku? Pensé que te alejaste de con hoja Para buscar un nuevo camino ¡Uh! Los propios de ti Van a tener secretos En cualquier caso Esto de aquí se viene conmigo Podría tener información útil Lo siento ¿Eh? No puedo No eres sola ¿Qué pasa? Pero Pensé que quería sacar esa información Si no, oye ¿En qué andas metida? Floruto, ven a retarme Te espero en la casa del clan Aburame Vale Pues ahora sí que sí Tenemos la casa del clan Aburame En En con hoja Porque hay aquí un montón de objetos Que no he visto yo Poder entrar hoy a esta ciudad ¿Qué está ocurriendo? Normal Vale No sé qué hacer Reboluja Buena Vale Dele llegando Y objetillo Piedra Evo Vale Eh Lo dicho ¿Por dónde he venido? Tío ¿Por qué todo esto no está mirado? Es que no está mirado Oh, qué pena No recuerdo No recuerdo al mío por dónde vine Vale Dele llegando Sí Y toca mágicamente Un granito Anda Vale Y esto es cueva Que por aquí no he venido Entonces Cordillera del fuego No, por aquí no he venido Oh, mamá Hidropulso Vale Hidropulso está bien Es mejor que radio burbuja, ¿no? No No Me quedo con tal Vale Eh No sé cómo va No sé No sé ¿Qué hay aquí? No me interesa Tío, estoy un poco rayado ahora mismo Por la ruta esta Es rara Es clave O sea, aquí sí que hemos venido Entonces Con tirar fuego Parte 1 A ver Si me pego con él Vale, pues aquí no he venido Pues Por aquí no tengo que venir todavía Entonces Me va a matar Me va a posiblemente de mate Voy a curar antes Que por si acaso Vamos a curar Vale Eh Giradrado Ahí está Vale Vale Vale, bien Ya volveremos aquí Usamos el transporte Y dejamos aquí el episodio Que es suficiente por hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos descubierto el misterio de los Quagsire del árbol sagrado Y mañana nos toca irnos a por el siguiente gimnasio Así que muy mal ¿Cómo es que decir? Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que un like se me hace mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartéis el vídeo con todos vuestros amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que hay que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Si lo ve Chao